¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Los saluda con gusto su amigo Roberto En esta ocasión les hablaré brevemente acerca de los aumerios Y les mostraré como curarlos o prepararlos Para realizar limpias energéticas y protecciones para los rituales ¡Acompáñenme a verlo! Esoterismo Ayuda Espiritual Un salumerio en México es un recipiente de barro Que se usa para quemar inciensos, hierbas, resinas, cortezas y esencias La mayoría de las ocasiones se fabrica en forma de copa Y sirve como difusor de humo Ya sea para realizar limpiezas energéticas y espirituales de lugares y personas O para proteger y potenciar un ritual Con el humo que desprenden los elementos quemados dentro Estos aumerios deben de ser de preferencia de barro Ya que es un material natural Lo que aporta un mejor resultado Deben de ser curados o limpiados antes de comenzar a usarlos Para lograr un 100% de su efectividad Veamos a continuación los elementos que vamos a necesitar y la manera de hacerlo Los elementos que vamos a necesitar para realizar este ritual son Un plato blanco extendido Sal de grano Tierra de jardín, parque o algún bosque Un saumerio De preferencia de barro Ruda seca Romero seco Esencia de salvia Un cono de incienso natural O de siete potencias Alcohol alcanforado Una vela blanca Cerillos de madera Agua de lluvia O embotellada Y la oración para curar un saumerio Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace Está en la descripción del video Cabe mencionar Que la curación de un saumerio puede hacerse En casi cualquier día del año Excepto Cuando haya eclipse lunar Ya que la energía en este caso Se podría bloquear o desviar Invirtiendo O anulando el resultado deseado Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer Es colocar el plato blanco extendido En un lugar seguro Donde pueda recibir La luz de la luna Durante toda la noche Una vez hecho esto Tomamos la sal de grano Y trazamos un círculo de sal Sobre él En el sentido De las manecillas de reloj Ya que tengamos trazado el círculo Con la sal de grano Vamos a tomar la tierra Y lo vamos a rellenar con ella Ya que hayamos rellenado El círculo de sal de grano Con la tierra Tomamos nuestro saumerio Y lo colocamos sobre la tierra Y lo dejamos Serenando durante toda la noche Al día siguiente Antes de las 12 del día Llevamos nuestro plato A nuestro altar O lugar destinado Para continuar con el ritual Con mucho cuidado De no deshacer el círculo Y sin retirar el saumerio Una vez ahí Colocamos dentro del saumerio Un poco de ruda seca Un poco de romero seco Siete gotas De esencia de salvia El cono de incienso Y un poco de alcohol alcanforado Una vez que tengamos Todos los elementos Dentro del saumerio Tomamos la vela blanca Y la untamos Al alcohol alcanforado Por toda la superficie Y la colocamos Del lado izquierdo Del plato Por afuera Ya he colocado la vela La encendemos Con los cerillos De madera Después de haber encendido La vela Decimos tres veces La siguiente frase Que dice así Luz espiritual Que habitas Dentro de la flama De esta vela Transmita tu poder A este saumerio Por medio de este fuego Y los elementos Quemados dentro de él Nuevamente Luz espiritual Que habitas Dentro de la flama De esta vela Transmite tu poder A este saumerio Por medio de este fuego Y los elementos Quemados dentro de él Última vez Luz espiritual Que habitas Dentro de la flama De esta vela Transmite tu poder A este saumerio Por medio de este fuego Y los elementos Quemados dentro de él Encendemos El contenido Del saumerio Con la vela Y la colocamos De nuevo Del lado izquierdo Del plato Con mucho cuidado Ya que está encendido El saumerio Vamos a decir Tres veces La oración Para curar Un saumerio Al terminar Dejamos todo En el mismo lugar Hasta que se termine La vela blanca La oración Como lo dije En un principio La podrán encontrar En mi blog El enlace Está en la descripción Del video Cuando se haya acabado Totalmente La vela blanca Rotamos con nuestras manos Al col acanforado Y con nuestra mano dominante Vamos a sacar El saumerio Del círculo Con mucho cuidado Si aún sale fuego Si continúa Saliendo fuego Del saumerio Repito Lo volvemos a tomar Con nuestra mano Dominante Y lo podemos pasar Por las cuatro esquinas De la habitación Haciendo tres movimientos En forma de cruz En cada una de ellas Y esperamos A que se apague Completamente Si ya no despide humo Retiramos los restos De los elementos Quemados dentro Y lo dejamos Enjuagando Con el agua De lluvia O embotellada Y lo dejamos secar Una vez seco Ya está listo Para usarse Cabe recordar Que no debemos Tocar ningún residuo De ningún ritual Directamente Con las manos Podemos usar guantes Una vara Una bolsa de plástico O cualquier otra cosa Que nos proteja Los depositamos Dentro de una bolsa De papel Junto con los residuos De la vela Y la enterramos En la base De un árbol La sal y la tierra Se vierten En el inodoro El lavabo O directamente En el drenaje Con la ayuda De un poco De agua común El plato Lo podemos lavar De manera regular Untarle un poco De alcohol Y guardarlo Para usarlo Solamente Futuros rituales De esta misma índole O simplemente Desecharlo a la basura Después de usar Nuestro saumerio En el primer ritual O limpia Lo podemos lavar Con agua común Y jabón Solo cuando se cura Se enjuaga Con agua de lluvia O embotellada Sin ningún Otro elemento Y no se puede Ni debe prestar Aunque no importa Si alguien mal Lo toca Mientras esa persona No realice Ningún trabajo Con él Ya que si esto Pasa Tendremos que repetir El ritual De curación Pues bien amigos Esto sería todo Esta fue una breve explicación De lo que es un saumerio Y como curarlo Si tienen alguna duda O pregunta Me la pueden hacer En los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado Este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan Con sus amigos Y que suscriban A mi canal Accionando la campanita Que se encuentra A un lado Para que en cuanto Yo suba un video nuevo Se les notifique Y no se pierda Ninguno de ellos De igual forma Los invito A que visiten Mi canal Pueden haber temas Oraciones Rituales O baños Que no hayan visto Y que les pueda ayudar Además de que Todo esto Me ayuda demasiado Para que yo siga Haciendo este tipo De material Audiovisual Y compartirlo Con ustedes Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes